¡Eeeh! ¡Soy Mr. Meeseeks! ¡Vale a mí! ¡Uy! ¿Vieron esa eliminación? ¡Oh, yeah! ¡You gotta get with me! ¿Cómo se va? Se les ha incendiado la oficina donde están. ¿Qué? Mientras tanto, Multiversos acaba de sacar esto. ¿Hinti? Llegó. Por fin, por fin. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Los servidores están caídos. Ya, gente, vamos a hacer una trivia. ¿Qué es lo primero que le pasa así, fuera de lo común, a Morty? ¿Se mete una semilla por el culo? No. O sea, sí se mete una semilla por el culo, pero eso fue después. Bueno, alguien debe hacerlo. Las semillas no pasarán la aduana a menos que vayan en el recto de alguien, Morty. Tu cavidad anal aún es densa y maleable. Se rompe las piernas, exactamente. ¡Tos hogas son, bro! ¡Tienes que encenderlos, Morty! ¡Tienes que encender los zapatos para que funcionaran! ¡Hasta, bro! Muchas gracias. No me hagas esto, Warner. Uy, ¿vieron? Como un milisegundo apareció la pantalla. Necesitamos un poco más de tiempo para trabajar en este parche. Oh, hace ocho minutos, gente. Uy, los Mr. Missy que están volando. Esto seguro es su ulti hacia arriba, ¿no? La pistola tenía que hacer un ataque sí o sí, ¿eh? Ahora podemos hacer el dúo canon, ¿ah, gente? Alguien, no me acuerdo, hace tiempo ya me dijo que había un juego tipo Smash Flash. Ahí está, creo que es este. Rivals of Aether. Miren. ¡Oh, Garfield! Sanks, gente. Walter White, gente. Oh, el bloque de Minecraft, gente. Mamacoco, gente. El de Monopolion. ¡Ahí está, gente! Así es. Miren eso. Quiero descargarlo, quiero descargarlo. Este juego me ha arruinado. ¡Mil horas le ha metido este huevo! ¡Ojo! ¡Oh! Ha llegado, por fin. Ahí está. Tiene dos bailes, ¿no? El ponte ricoso. ¡Hala! ¡Oh, yeah! A ver, golpe normal. Pistola. Ya hace cosquillas, ¿no? ¡Uh! Pero si la cargo... ¿Este está en doblaje latino? ¿Qué? No lo siento bien la voz, ¿eh? Y este es el ataque hacia adelante. El ataque hacia arriba, un látigo. O sea, que ahorita uso el látigo. Ah, sí, le pego también. ¡Oh! El ataque hacia abajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ataque en su alto hacia arriba. Le mete una nuez por el culo. ¡No! ¡Oh! ¡Lo silencié! ¡Lo! Se saca unos patines. ¡Oh! ¡El Mr. Misik está bien, ¿eh? ¡El Mr. Misik está bien, ¿eh? ¡Ulti hacia abajo! ¡Mi baile! ¡Oh! Pero esta ni siquiera es la voz original del latino, ¿eh? Creo que voy a ponerla en inglés, ¿ah, gente? No hace mucho sentido, pero... ¡Tienes que estar conmigo! ¡Oh! El ulti en el aire. ¡Eh, nice! Voy a poner el timer. Comenzamos. A ver, un Shaggy. ¿Qué nos hace un Shaggy? Comenzamos. Teletransportándonos. Estoy acá, perro. Ya. Le meto... What the fuck? Se me la quedó. Ve, Mr. Misik. Jeje. Ahí está. Uh... ¿Qué? ¿Qué hace? Se lo transformé. Jeje. ¿Pero por qué se queda quieto en Mr. Misik? Hazle algo, Mr. Misik. Claro, el ulti hacia arriba no es para pegar, aún es para moverse nomás. O sí. El esquí está buenísimo. Los ataques de cielo están buenísimos. Ve. Los combos que puedes hacer con los ataques de cielo sí están potentes. Sí, sí, sí. Los ataques hacia arriba. Ahí está, latigazo. ¡Pum! Por el culo. Nada. No me la creo. ¡En serio! No es Harley, a ver. ¿Qué le dijo? ¡Pum! Adiós. Está bueno ese ataque, ¿eh? El del esquí. ¡Uh! Ahí está el Mr. Misik. Uy, la no es por el culito. Nice. Ataca, Mr. Misik, allá. Hijo de puta. Se queda viendo. Mr. Misik. Mr. Misik, hazle algo, huevo. Mr. Misik. Se bugeó, loco. Es que no le di ninguna orden. Ah, mira. Eso también me beneficia. Adiós, adiós. Pobre gordito. Otro niño al que le tengo que meter no es por el culo. Ahí está. Jeje. Oh, Mr. Misik. Ah, mira. Se acumulan. Que no lo destruyen, se acumulan. Ya gordito, fuiste. Dos a cero. Ah, cuando ya le meto. Me acabo de dar cuenta. Cuando le meto la no es gigante en el culo. Ya no la tengo, obviamente, porque está en el culo en el enemigo. Hago otra animación, ¿no? Me acabo de dar cuenta de eso, huevo. Ya, ahora sí. Matchmaking. Uh, un Superman. Ya lo conocemos, así que. Es bien lento moviéndose. O sea, con sus poderes, obviamente, normal, ¿no? Pero después pasa nada. ¿Qué pasa, Superman? ¿Qué pasa, Superman? Oh, me agarró. Oh, me agarró. Hijo de ti. Ahí está. Giggis. Oh, me agarró. No, 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 no. Matchport. Ok. ¿Vieron el disparo? O sea, el disparo se teletransportó y le pegó al revés, huevo. Pobre sí. Mr. Vizic. Yes. Gracias, locos. Alba Gross, legionario. Oh, otro. A ver, aguanta. Vamos a... Este no es el mismo. Este seguro le sabe más que el otro. Ahí está tu boom. Jeje. Ah, qué buen combo. Uy, me agarró. ¿Es en serio? Eso me ha matado. Tengo que hacerlo perfecto acá, gente. 87. ¡No! ¡Y el Mr. Vizic! ¡Y el puto Mr. Vizic! ¡Se pasó! ¡Huevón! Eso ha sido clave, locos. Y qué pierdo va a ser por eso, huevo. Hijo de puta. Se fue a la mierda Mr. Vizic. ¡Hijo de! No, no quiere. Acaba vi un meme ayer. Cuando le gano en uno versus uno a mi amigo. Y le rechazo la revancha. Entre panéntesis. Él juega mejor que yo. Oye, ese misil... Es el ataque normal. ¿Qué nivel tiene este? Le estoy dando duro. ¡Uh! ¡Qué buena! Jeje. Si es que esto se pudiera apuntar, estaría muy bueno. En serio. Como el gizmo. Es que estaría muy roto también, ¿no? Ahora voy a hacerme el... Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vieron que esa! ¡No! Y ahí es momento de meterle la nuez por el ano. Ahí preguntaron, ¿cuál es mejor? ¿Guizmo o Rick? Rick, técnicamente hablando, está mejor, creo. Pero divertidamente hablando, creo que guizmo. Por su auto y por los flechazos, está más divertido, creo. Rick, 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 son. No, me ha agarrado en serio ahí. Fuck me. Ya comenzamos mal, güey. Eh, ¿escucharon, sí o no? ¿Escucharon que sí le esquivé, güey? Rick, 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 Rick. ¡Oh! ¡Mr. Music otra vez! ¡Mr. Music! ¡Uh! ¿Vieron ese combo? ¡Lol! ¡Uh! ¡Hermoso, güey! ¡Shit! Tengo que hacerle full ski al Superman, ¿eh? A ver si quiere revancha. Ahí está. Ese ataque. Ese ataque tengo muy bueno contra él. Ese ataque también. Y... ¡Uy! Este mapa no le conviene a Superman. ¡Uy! ¡Uf! Ahí está. Creo que estuvo saltando mucho tiempo y ya no le alcanzó. Ah, ese ataque... ...lo estoy subestimando un poco, ¿eh? ¡Oh! ¿Ves ese ataquecito de panza? Ahí está. Lo agarré. Está intentando agarrarme, pero no puede. Es bien lento. ¡Uy, uy, uy! ¡Pum! Está para cualquiera, ¿eh? La verdad. Es un Superman, así que... Está para cualquiera. Está para cualquiera. ¡Uy! ¡No! ¡En serio! Lo hemos hecho muy bien igual, ¿eh? Fue un evento desafortunado. Esto sí es canon, gente. Un Rick versus Rick. Pero a este Rick no creo que le sepa mucho. ¿Ves? No le sabe mucho. Está a nivel 2. Y la panza debería usarla más, ¿eh? Ve. La panza o el cinturón, mejor dicho. Es hora de incrustarte. Se transformó. El amigo no está usando bien sus poderes. Aguanta. Pobrecito. A ver si me sale un Morty. Sería buenísimo. Uy, me agarró. De suerte el perro. Se transformó. Carajo, ven acá. ¿Te imaginas? Carajo, le hice mal. ¡Oh! No, la cagué ahora yo. Es la primera vez que me transforman. Soy un cachorreno, gente. ¡Oh, no! Le hicimos Waltrip. Es que pobre... No, es que ya estoy muy bien. Contra otro Rick ya me la sé, creo, ¿eh? No, justo me puso el... Bueno, no importa. Literalmente hacemos casi lo mismo a veces. Uy, me agarró feo. Uy, no me la cuentes. No, no. ¿En serio? ¿Cuánto de vida tenía? Menos de 100, ¿eh? Vamos a expulsar de nuevo así la concha de tu madre. ¡Oh! No, es que meterle transporte justo, loco. ¡Nah! ¿Qué es eso? Oye, pero las peleas entre Rick sí está entretenido. O sea, de jugar. Ahora estoy de tu tamaño, gigante. Yo lo había leído, güey. Viste de mierda, güey. Pero, puta. Lo siento, gigante. Trato de darle 2 a 0, a ver. Es que el gigante es bueno y todo. Pero el problema es que sus ataques son muy automáticos. Como que es más fácil de saber... ...cuándo te va a caer y todo. ¡No! ¡Ah! Ahí está el detalle. Lo transformo. Ahora, pero gigante, ¿qué pasó? Se puede hacer un ataque automático y yo le meto al Mr. Missy y ya. No pasa nada más. O si no, va a hacer un ataque automático y me deja para dispararle. ¿Qué? Quiere baitear pensando que... Ah, se va a tirar conmigo. ¿Se le fue el internet? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se...? O se dio un vueltón. Ok, con 120 a ver si lo logro expulsar gente de un Superman. Solo es para mí a este, pendejo. Ahí está. ¡Uh! A un Superman, ¿eh? Está muy buena esa expulsión. ¿Quieres llevarte una Nintendo Switch? Entonces suscríbete a mi canal de Twitch para participar por una. ¡Qué rica cola! Sin mencionar que saldrás en la pantalla, te saludaré. Tendrás una insignia y emotes solo para ti. Y por menos de 3 dólares o gratis con Twitch Prime, suscríbete ahora mismo. Link de mi Twitch en la descripción. Solito te metiste. Mira, aquí hago un paso en falso. Y... ¡Pum! ¡Oh, yeah! Ya descubrí la debilidad. O sea, mi fuerte, mejor dicho. El sonido del latino está como... Dice... O sea, es que le han cambiado al actor de doblaje, ¿eh? Escuchen. Suena como Taz, weón. ¡Uy, eh! Este... Este Rick está full melee, ¿eh? Un Rick melee, gente. ¡Uy, eh! ¡Qué susto, alerta roja por aquí! ¡Ve! ¡Qué susto, alerta roja! Se pone al borde para que lo mate, por favor. ¡Uy! ¡Eso no cargó! Nada mal, Rick borracho, nada mal. Nada mal, Rick borracho. Ok, voy a ponerle ahora sí en inglés de vuelta. Ya, gente, le damos. Voy a activar la opción de jugar conmigo, ¿eh? ¡Uy, ya! El dúo canon, gente. Rick y Morty. Ya tiene un arma y todo. Bueno, por eso puede que me anime a comprarme la esquina. Nivel 12, ya está este loco. Está... ¿Cómo ha llegado tanto, tan rápido? Y showtime. Ala, ¿cómo se siente la diferencia cuando juegas en solitario y cuando juegas en... con gente, ¿eh? ¿En serio? ¿Sabes lag? What the fuck? Oh, yeah, look at me. Bien ahí, Morty. Adiós, Vilma. Chas. Eh, no está mal el dúo, ¿eh? O sea, veo que tenemos sinergia. Ala, pero la partida se mueve en todos lados, ¿eh? Ye, 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 ye. Ja, ja, ¿cómo se va? Ja, 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 ese Rick. Que yo más o menos tengo una secuencia de cosas que hacer. Por ejemplo, poner un MISIC. Eh, ponerme la pistola. O sea, y en dúos es más fácil de que caigan los enemigos cuando pones un disparo de pistola. O un MISIC. O cuando pongo eso, por ejemplo, ya le transformé, ¿ves? Ese Rick no sé por qué está en nivel 12, güey. Así que no juega ni mierda. Hasta farmeando full bot, no sé. No sé cómo Vilma sigue viva, man. Aguántame, Morty. Está Vilma de mierda. Ahora. Baila, baila, Morty. Este es nuestro escenario, de verdad. Hola. Chas. Era Ricky Morty versus Ricky Morty, pero bueno. Ricky Jake versus Ricky Morty. Y este Rick está en nivel 1. Ahora hay que hacer esto canon, Morty. Ven. A ver, métete esto por el culo. Ahí está. Ahí está. Igualito que la P. Igual que la serie, güey. Ya está. Quería hacerlo canon y ya. Transformado. Oh, a mi compañero también le... Lo transformo. Eso está buenísimo, ¿eh? Ya, vete Rick. Vete Rick. Vete Rick. Vete Rick. Rick no quiere irse. Ahí está. Ajá, transforma a 3. En dúo sí ayuda mucho más ser Morty. Digo Rick. A cero les estábamos dando. Uf, no, 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 no. Baliza. ¿Qué tal, Rick? Está muy bueno, me gusta. Pero está difícil de dominar, ¿eh? Ya voy 3 horas y aún me falta todavía. O sea, siento que necesito jugar más. Pero a la vez, para jugar bien, ya estoy. Decente. Una transformación de... A perro. Carajo, no le doy. Claro, con Rick... Ah, me mata encima. Ah, está difícil de darle al maldito Haggy, güey. Está me hueveo, ¿quién? Que Rick, ¿cuál de los dos soy? Se transforman los dos. Bueno, uno. Tengo que hacer la vuelta, ¿sabes? Está... Muy cerrado esto. Está medio largo. ¡Hala, hala! Me ayudaste. Sí. El Shaggy es uno de mis counters, porque cuando hace el ataque de carga, se amortigua un daño, un golpe. Uy, ¿vieron esa eliminación? ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Uy! A ver si alguien viene acá. ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! Pensé que ganábamos. ¡Ja, ja, ja! Oh, yeah. I gotta get shitty. Está roto, ¿sabes? No está tan roto, Rick, pero sí. O sea, la mayoría de partidas hemos ganado. ¡Wabalabadabadab! Ah, mira, el Jake es tan enano que no le doy... ¡Oh, no, jodas! ¡Uy! ¡Lo expulsé! No tenía asaltos, el amigo. Hubiera ser más el esquíado con esto, entre estos. Fue 4-0. Pegaron los mains. Y justo uno es Shaggy. Uy, no, nos están ganando bien. O sea, con ventaja. El escudo de la Mujer Maravilla ayuda bastante contra mis... Mis Misics y todo eso. Yo me encargo de expulsarlos, ya. Tengo que bajarles bien. No, que refocusear a mí. Se lo quiere dar con... Esto es Shaggy, loco. Ahí está. Ya. ¿Se fue? No. No, loco. No te mueras, ve. Yo lo estoy aguantando hace rato. Ya, ya. Expulsamos al Shaggy. No seas así. No te mueras. No te mueras. Aléjate, aléjate. Vete, vete, vete. Oh, quiero dar al Shaggy, wey. Vamos, las conchas. Oh. No puede ser. ¡Eh! No se ha muerto el puto Shaggy. Parecía un Superman, ¿no? Estoy con mal sabor de boca por eso, la verdad. Gizmo 16. A la mierda. Me lo hizo bien. Uh, le iba a silenciar ahí, loco. Está complicado. Está complicado el gizmo. Nivel 16. Lolo. Así. Ahí está. Eh, lo transformé. Carajo. Guizmo de mierda. Chupulo. Oh, me metió el paraguas antes que yo le meto el estómago. Bien, bien, bien. Carajo. Oh, guizmo. Vete a la mierda. Vamos, vete. Oh. Oh, no le di eso. Concha tu madre. Oh, hay casi helado ahí, ¿eh? Oh. Uf. Ganamos un guizmo 16, gente. Buena pelea, wey. Ya está. Lo tengo, pero a ver si le damos otra. Más melee tenemos que darle al guizmo, ¿eh? ¿Qué? Ok, pensé que era su main, pero parece que Jake es más. Puro enanos, wey. Oye, los enanos sí, contra el Rick está más bravo, porque mis disparos no le da tanto. La ligas es muy buena. Ok. Ok, le matamos una vez a su main, así que... Oh, pero ataca, Mr. Mizzix. Jala, me enganchó. Gigi, Gigi. Si nunca le habías pamedo tanto a un personaje de seguida, o sea... El sugar del día, Ángeles Umaki. Nos vemos. Si no han visto el video de guizmo, de otros personajes, que hemos hecho lo mismo. Les hemos dado con todo. Por ahí está la lista de reproducción, gente. Nos vemos. Se cuidan. Soy Sejuiceros de Kuchu. Thank you.